La subida de farro y esperanza, globo y hielo que derrite el mar Negra, mesquizo, blanco, ropizo, entre la sangre y la bella mezcla De pies nobles de mil razones, que llena el viento de las ancoñas De los susurros de nuestra selva, del canto dulce que nace en ti Del canto dulce que nace en ti Te veré en fe donde entregar, apasionada y libre al fin Por el amor que tu miedo, te veré Te veré llena y desbordante de una canción que declare gracias Aquel que te hizo como ninguna, aquel que se enamoró de ti Es ese juego que te tiene